¿Qué cosas positivas rescatás y profundizando un poco más el tema de tus propuestas? Que es muy bien a la mujer de Bruera, el otro día la vi en una fiesta. La mierda, la mierda, la mierda. ¿Y el marical? Sí. Una hora de acá. ¿Por qué tiene Bruera? Esa es como, fue compañía de trabajo mío. Divina. Profundizando un poco el tema que estaba Elisa, sobre la transparencia que tiene que haber, ¿crees que es posible que haya a nivel municipal, se me ocurre ahora, un tema que tiene que ver con la declaración de juradas obligatorias para los concejales? ¿Ese tema lo han pensado? Obviamente, nosotros estamos trabajando en la cuestión de la transparencia en la gestión en todo sentido. La transparencia no solamente en la gestión en sí mismo, sino para con el vecino. Estamos elaborando un programa específico en este sentido. Y esto es primordial, porque hay herramientas que son excelentes y que se ven bastardeadas por la falta de transparencia. Voy a dar un ejemplo. Presupuesto participativo. Es una excelente herramienta. Bienvenida sea que se empiece a acercarme, digamos, a la ciudadanía y a las administraciones como parte de todo esto. Ahora, si yo voy y aparateo las asambleas y le meto a un militante para que voten lo que el municipio quiere o lo que algún dirigente barrial quiere y no la realidad o la real voluntad del vecino, este instrumento empieza a no ser bien utilizado. Por consiguiente, no le sirve al vecino. Entonces, digo, hay que transparentar todo el sistema. Hay que transparentar no solamente lo que se ejecuta, sino cada una de las acciones que realiza el municipio. Como para destacar, creo que se ha trabajado bien en la recuperación de algunos espacios públicos, algunos espacios verdes, pero creo que obviamente hay muchas deficiencias en la ciudad. Creo que el hecho de que el intendente se haya abocado más a jugar la interna del partido justicialista y cómo competía con el gobierno nacional y el gobierno provincial perjudicó directamente a la plata de los vecinos. Nosotros hace tres o cuatro años que no tenemos verdaderas obras públicas, no hay obras públicas importantes en la ciudad de La Plata. Simplemente hay, como decía hoy, pintada de cordones y algunas cuestiones de estética, pero no hay obra pública profunda. Para decir algo, por ejemplo, los accesos a la ciudad de La Plata, la capital del primer estado argentino, son casi vergonzosos. Nosotros tendríamos que estar trabajando profundamente en un plan de accesos nuevos a la ciudad que incluya completar la bajada a la autopista Ricardo Balvinco, la bajada a donde corresponde entre Citibel y Villa Elisa, en el mercado, la continuidad hacia la avenida 60, con la conexión con Berillo y el puerto de La Plata. Está expropiada hace más de casi siete o ocho años la 90, para ampliar la 90, para hacer un ingreso por el tercer y cuarto cordón al puerto de La Plata, que va a ser un desarrollo económico muy importante para la región. Y no se ha hecho absolutamente nada. Estamos pensando en los accesos, digamos, doble mano de la ruta 36 para ingresar por el norte y por el sur y conectarlo con la avenida 90. Bueno, todo ese tipo de obras, el ingreso a la ciudad a través de 1 y 32, 1 y 38, bajo nivel o sobre nivel, todo ese tipo de cosas no se puede completar. No se puede completar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el intendente... Porque, ¿qué pasó? El intendente se dedicó a jugar la interna, por consiguiente les ahorraron las canillas, por consiguiente se dedicó a caminar otras cosas y simplemente a mantener la estructura de poder local. Y no ha logrado inversión genuina para la ciudad.